bueno mi gente aquí llegamos a un sitio que venden sándwiches puertorriqueños estilo cubano de pastam y de todo pues vamos a desayunar y a ver cómo están ya llevamos rato con ganas de comernos unos sándwiches pero vamos para allá lo listo que es el saludo verdad ahorita vamos a probar el sándwich que se llama el triple la triple tangana se llama vamos a comer la hora mire grabando estamos grabando tomas mayonesa eso es pernil asado esto que tuve aquí ya es el pastrami que yo lo digo ahorita y lo como en el bolsito y lo voy haciendo de poquito a poquito le ponemos ese paseo pero mira la calidad de pastrami si no si se mira muchacho mira hay mucha grasa que digamos ese pastrami es premium y entonces algo importante es que yo utilizo aquí mayonesa hermano para que tengan una idea y eso pues le da otro otro gran sabor esta es la mayonesa que es para hacer sándwiches pero esto pues que no lo consiguen mucho por ahí y obviamente pues cada cual verdad tiene su a mí me gusta usar buenos componentes y que todo sea de alta calidad buena calidad sí y lo mismo sucede con el quechup yo uso quechup ahora le vamos a agregar el tomate y vamos a ponerle ahora la lechuguita del país mira para allá mira para allá chulada le agregamos un poquito de aceitito con ajo mira que yo no aprieto la botella ve esto tiene que ser moderado para que los líquidos no se vuelvan se salgan los líquidos por todos lados claro que sí este es el jamón que te dije y ahora le ponemos queso este queso que compro no es imitación es muy buen queso esas son las tres carnes ahora le damos un poquito de caliente para entonces y a eso le vamos a poner el toque final ¿tienes idea cuál es? vamos a ver vamos a ver si la gente divina cuerito mira para allá ¿cómo estaba ese cuerito? por la maceta papá testilla testilla sí y ahora mira que cosa va allí y esa es la tripletánea toma mayonesa mira para allá mi gente que ya sabe mira le puedo decir el monstruo de los sándwiches el monstruo de los sándwiches de repente donde están ubicados aquí los que quieren venir a visitar aquí a Ponce estamos ubicados en el Ponce Bypass Ponce Puerto Rico nuestro número de teléfono es el 939-232-0687 pueden pagar cash o por ATC móvil y el horario es lunes los días que abrimos es lunes a sábado ahora en tiempo de verano estamos abriendo a las 9 de 9 a 2 de la tarde cuando comiencen las clases pues nuevamente regresamos a nuestro horario normal que es de 7 de la mañana a 2 de la tarde pueden poner pedidos por teléfono y aquí estamos así que les exhorto a que busquen el monstruo de los sándwiches en Facebook le den like a la página y la compartan para que vean ahí la parodia del monstruo que es una página con temas de lucha libre jocoso sin vulgaridades sin malas palabras y la página está viral en estos momentos así que toma mayonesa ahí está mira que preciosidad papá eso es así los sándwiches de aquí son elegantes gracias por visitarme con tu familia sabe papá ya sabe muchas gracias toma mayonesa toma mayonesa bueno gente ahora vamos a probar esos sándwichitos como están y tú nos dices como están esos sándwichitos ahora mami ¿cómo te preparas el jamón y queso? el jamón y queso nada más con mayonesa ¿cómo está eso? la maceta ¿está duro? está bueno está bueno ¿verdad? vamos a ver déjame déjame probarlo yo ahora vamos a ver cómo está la cosa como dice el amigo papá dale mayonesa mi hermano están duro 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 bueno mi gente ahora vamos a probar el sándwich cubano miren para allá qué belleza miren para allá pan calientito tostadito ok sit down sabroso mira la consejo a mi gente que cuando pasen por Ponce que pasen por el monstruo de los sándwiches porque están duros de verdad duro 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 la cola de champán fría salud Beatriz ya que no quiere esta cola de champán se terminó la dieta Palesi ya se acabó la dieta no pero la dieta era hasta que llegáramos aquí la dieta ya ya se rompió a veces no se rompió la balanza cuando llegue y ahora a ver si te vas a subir el avión a ver si no me cobran doble ahora doble vuelo doble ticket oh amarilla te quieres probar la mitad de sangre si ahorita yo lo pruebo chico gracias ahora tú dime cómo está eso que va papi ahorita por ver ese sándwich cubano cómo está como está yo lo he probado bien después mira pa ya se los de dos moldías ya se comió todo el sándwich ya la mitad del sándwich ¿verdad? está un monstruo mi gente de verdad y difícil de perderse porque mira aquí estamos en la principal aquí mira bueno mi gente vamos a seguir grabando vamos a terminar nuestros sándwiches ahora y seguimos con el plan bueno mi gente aquí estamos ahora en el monstruo de los sándwiches en Ponce y aquí estamos con el caballote el monstruo de los sándwiches y la parodia del monstruo tenemos aquí al gran Alexi que nos vino a visitar directamente desde California uy pero tú eres ponseño ponseño nací aquí en Ponce no digan eso y me moví para Santa Isabel ahí en Santa Isabel en el barrio de Jauca perfecto yo se apoyo lo local mi gente lo trepé aquí al rin del motro porque queremos que él les dé los detalles del blog que él tiene en Estados Unidos para que entonces ustedes puedan accederlo y seguirle a este hombre así nos apoyamos uno a otro no tan solo aquí también en la diáspora dale la información del blog bueno mi gente me pueden seguir en Salverican Blogs y Salverican Blogs para Facebook Salverican Blogs para Instagram también toma mayonesa toma mayonesa oye deletréate eso de Salverican Salverican es S-A-L-V-I de punto y de punto R-I-C de casa Salverican A-N ¿no? Salverican seguro eso es porque la esposa de él es salvadoreña es una mezcla de salvador y puerto rico toma mayonesa yo se apoyo a los locales mi gente así que este es el hombre gracias por traerme a tu familia aquí y ahora vamos para allá para la mesa porque te tengo una sorpresa con un toma mayonesa vamos dale caballo vamos oye Alessi te prometí algo y lo vas a recibir con mucho orgullo y mucho placer claro que sí papá este ¿cómo encontraste la triple tangana? cancho papá mira estaba dura papá duro 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 está bueno ese sanguichito bueno bueno eso es te dije la calidad de las carnes y la mayonesa germán aceite con ajo muy bien balanceado el pastrami de primera el pernil bien asadito jamón bolo lechuguita del país tomatito quechujón así que de eso es que se trata la calidad para que cuando ustedes vengan aquí al monstruo pues puedan deleitarse y tu esposa también le encantó se comieron también un cubano se comieron cubano también perfecto yo sé que lo devoraron rápido este y tienes algo que decirle si lo único que te puedo decir nada más que todos los sanguichitos tan sabrosos papá rico que para la próxima vez para la próxima vez que no me no te tires no venga con lo mismo no va a poner nada malo va a panamán ah bueno pues si no es nada malo si si solamente porque le eche un poquito de extra mayonesa más mayonesa pero como va a ser porque no me lo dijiste al principio pues yo pensé que le echaba mucha mayonesa papá por eso ay mi madre oye me hablaste viste que calor hace en puerto rico si está caliente tú ves aquella bruma que está allá ya lo sé toma mayonesa charlatán mira esos charlatán venir de california para acá coger más mayonesa pero diablo papi pero no vas te pusieras así mi hermano yo no sabía que se mirara el mechon pero ¿qué se miró? pero estas haces el show ¿verdad? pues se vio bien real te pusieras así El hombre es alcohol. Mira, nos tomamos un pedrado. Nos tomen a todos los muchachos. Ya te envié la primera. Ahí lo dejamos, apoyando los locales. Ya te envié la primera. No, no se preocupen. Un placer, gracias. Y siempre todos los boricuas que vengan para Ponce, acuérdense, en el monstruo de los sándwiches, siempre hay que apoyarlos local. Porque si no apoyamos a los locales, no vamos para ningún lado. Eso es así. Todo el tiempo. Gracias. Tenemos que aprender aquí. Muchos de nosotros. Es muy rico de ustedes los que están afuera. Porque, es verdad, estamos muy americanizados. Sí, demasiado. Y no está mal que vayan a sus comunidades. Pero también tienen que darle vida a los jojitos como ellos. Sí, claro. Por el caso de nosotros, un matrimonio. Ellas somos adultitos. Jóvenes. Adultitos jóvenes. Pero dependemos de esto. Si la gente no viene aquí, no tengo cómo poder vivir. ¿Entiendes? Yo apoyo los locales. Yo apoyo los locales. Esas hashtags, sí apoyamos los locales, papá. ¿Vieron? Todo el mundo, todos los boricuas. Y a Lessie y a su bonita familia. Bendiciones. 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 Mucho gusto conocerlo. Igualmente. Y muy bueno. Muy bueno los sándwiches. Gracias. Gracias. Soy. Soy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Adiós, adiós. Dale papá, gracias. Ahorita lo chequeo. ¿Cómo estaba todo en él entonces? Bien. Buenísimo. Yo se los recomiendo, miren. Se van a ir para acá. Venga a probar. Pichí. ¿Te gustó el lagartijo? ¿La iguana? ¿La Big Glizzard? ¿Quieres uno? ¿Tú quieres uno? No, yo no quiero una iguana, dijo. Una iguana verde. Bueno, vamos allá. Otra aventura más.